No nos queda ninguna duda, la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, se ha convertido en uno de los más grandes íconos de la generación más joven del momento. De una forma u otra, ella se ha ganado todo nuestro cariño. Lo cierto es que desde pequeñita, ella se gana nuestro corazón, cuando escuchamos ese potencial de vocerrona que tiene. Está por demás agregar que Ángela Aguilar también se ha convertido en un gran ícono de la moda. Muchísimas de sus seguidoras han tratado de imitar sus looks, siendo un estereotipo para la generación más actual. Sin duda, Ángela es todo un estuche de monerías. Sin embargo, esto no ha evitado que haya estado en medio de la polémica. De nueva cuenta, Ángela Aguilar volvió a estar en boca de todos, luego de que se filtrara una fotografía donde se demuestra que Ángela tuvo un bebé. Al parecer, esto ocurrió cuando Ángela Aguilar tan solo era una pequeña adolescente. De acuerdo con el portal Erizos, la joven no se ha salvado de los rumores que circulan por todo internet y en esta ocasión no fue diferente. Recordemos que para el año 2019, Ángela Aguilar fue señalada de estar embarazada. En ese momento, ella tan solo tenía 16 años de edad. Ahora está empezando a circular por todas las plataformas de internet una foto de Ángela con un bebé. Esto ha hecho creer al público que en realidad Ángela sí tuvo un hijo y ahora ya está posando libremente con él. Supuestamente, ella ocultó este rumor por unos buenos años. La intérprete de Regional Mexicano levantó grandes sospechas de este rumor cuando en su adolescencia estaba utilizando un vestido que se encargó como que de mover su figura y se le veía pancita de más. Lo cierto es que algo que caracteriza bastante a Ángela Aguilar es esa cinturita de avispa que muchos de nosotros quisiéramos. Vale la pena mencionar que esa fotografía no fue la única que circuló. Ahora sale esta de Ángela cargando a un bebé, lo cual hizo que las especulaciones por parte de los internautas se fueran al infinito y más allá. Sin embargo, así como es Ángela Aguilar a través de un video, aclaró absolutamente todo. Ángela explicó que esas fotografías fueron sacadas de contexto. Y con sus propias palabras mencionó Así es, si esa letra se te hizo conocida es porque precisamente pertenece a una de las melodías de la abuela de Ángela, Flor Silvestre. Actualmente Ángela Aguilar es una de las cantantes más consagradas en el género mariachi. Debido a su ardua carrera, ella ha estado en boca de todo el mundo. Ángela, a su corta edad, ha logrado cosas inimaginables. No fue hace mucho cuando la más pequeña de la dinastía Aguilar cantó para el mismísimo expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama y su familia. En nada más y nada menos que en la casa de Antonio Banderas. Ángela también ha cantado para el expresidente Felipe Calderón, Fito Páez y el equipo de los Dodgers. Esto ha hecho que Ángela se gane un lugar bastante alto en las listas de éxitos. Cabe aclarar que la fotografía donde vemos que Ángela está portando un anillo de compromiso y una pancita de embarazo, es porque estuvieron mostrando el nuevo proceso de su más reciente video, Ahí Donde Me Ven. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.